Y tú has estado con dos hombres juntos, o sea, ya eso es normal para ti, se paran aquí, mira, mami, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pasan parejas, ¿parejas también? ¿Qué es lo que mi gente? Andy Show HD, íbamos rodando por la avenida y hubo algo que me llamó muchísimo la atención aquí, ¿cómo se llama esto por aquí? Autopista San Isidro. En San Isidro, ¿qué pasa? Que íbamos pasando por la cabaña justamente y vimos unas cuantas jovencitas que al parecer de esto es lo que viven, del servicio nocturno, para ofrecerle a los caballeros que pasen por aquí. Y pues nos encontramos con esta joven que está por aquí, ¿cómo es el nombre? Jessica. Jessica, qué placer de verdad, para los que no saben, Jessica es qué? Transexual. Jessica es transexual, ¿qué significa una persona transexual? Bueno, alguien que no se identifica con el género biológico con el cual nació y a través de un posesor hormonal se identifica con el género opuesto, o sea, el femenino. ¿Ustedes nacen con esto o ustedes se hacen en el proceso de que van cambiando, le va llamando la atención los niños? ¿Cómo es esto? Bueno, en mi caso siempre me he definido así, como una chica. Como una chica, desde pequeño. ¿En qué tiempo, cuándo fue tu primera experiencia? Bueno, creo que a partir de 14, 15 años. ¿14, 15 años? O sea, tú tenías esta inquietud desde pequeñito, pero a los 14, 15 años fue tu primera experiencia con una chica, con un chico. Con un chico, exactamente. ¿Nunca experiencia con una chica? No, para nada. A nivel de la calle, cierto, sí, se ha experimentado, pero no que sea a mi gusto. No es que sea a tu gusto, de que échate para acá, para que salga ahí bien en la cámara, para que la puedan coger bien. Entonces, nunca a ti te haya llamado la atención de que, bueno, me gusta esa chica, se ve bonita y esas cosas. O sea, sé identificar si una chica se ve bien, por supuesto, pero no para imaginármela de que esté conmigo en la cama. Muchas personas dicen que la mayoría de personas, quizás con esto que tú eres, transsexual, no digo que es un problema, obviamente, porque cada persona es como es. Esto se basa en que en su niñez tuvieron algún trauma, tuvieron alguna violación. ¿Cuál es tu caso? Bueno, mi caso no se asemeja a ninguno de esos. Yo me identifico, siempre me he identificado con mi género femenino. O sea, no fue porque te violaron ni nada de eso. Nada que ver, nada que ver. ¿Tu familia te apoyó cuando tú dijiste salir del clóset? Al principio no. Tú sabes que se toma un proceso, pero ya al final tienen que asimilarlo. Esta chica que uno ve aquí en la cabaña, afuera de la cabaña, incluyéndote a ti, afuera de la cabaña de San Isidro, ¿qué hacen en sí? Bueno, mi amor, brindar servicios explícitos, sexuales, ¿me entiendes? Porque ya que la, ¿cómo te explico? El país no nos brinda verdaderamente la oportunidad para una desarrollarse en un trabajo. Ok, entonces ustedes están aquí afuera, los caballeros se paran, mira, yo quiero un ratico contigo, vamos para la cabaña para allá adentro y full, full, full. Exactamente, uno calcula la propuesta, si es factible, si no se rechaza, porque no todo el dinero se tiene que recibir. Claro, ¿hoy cómo te ha ido? Bueno, recién estoy llegando prácticamente. Recién estás llegando, ¿hasta qué hora más o menos tú piensas estar aquí? Bueno, imagínate, ahorita a las 12 ya es el toque de queda, libre tránsito, pero uno se escapa y se escabulle por lo menos hasta las 3 de la mañana. En una noche buena, ¿cuánto polvo tú echas aquí? Bueno, por polvo no te lo puedo calcular, pero sí por económico, o sea, lo factible que se... ¿Cuánto más o menos tú picas en una noche? Buena. Buena, que digamos buena. 15 mil. 15 mil, entonces, si se para un caballero, porque obviamente es un caballero que te va a bregar, si se para un caballero para hacerlo contigo, ¿cuál es el precio del principio? Porque ellos son los que ofrecen o ustedes le dicen? Bueno, normalmente ellos ofrecen, pero uno calcula que hay que hacer cuál es el rol que uno va a determinar en la cama, ¿me entiendes? Pero normalmente el que me aborda y se para, ¿qué tú cobras? Para inicial, mil, mil, quinientos. Para inicial, mil, mil, quinientos. Eso es el inicio. ¿Qué se hace con mil y mil quinientos? O sea, ya después que... Sí, ya, ok, yo te doy mil pesos, vamos a suponer, hay que meternos para la caballa. Exactamente, sexo oral y así. Sexo oral por mil pesos. Tocadera nada más, o sea, nada de penetradera. No. Eso tiene otro precio. Otro costo. Y si el cliente cuando está ahí adentro quiere otra cosa, ya eso es... Se le va sumando y así sucesivamente, claro que sí. ¿Cuál es la experiencia más, digamos, más dañina que tú has tenido en este medio? Porque también es muy peligroso. Imagínate tú que tú te tranques con una persona y que luego te diga, ahí te sobe un arma y te ha pagado tu dinero y todo. Pero simplemente te dice, sí, te soba y todo. Y si tú me ves por ahí, ¿qué tú harías? Entonces, pero eso creo que es más para ver la reacción que uno tendría al toparse con ellos por ahí. O sea, la mayoría de hombres de aquí los bugarrones, porque son bugarrones, ¿verdad? Sí. Ok, la mayoría de esos hombres son casados, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y tú, por casualidad de la vida, ¿te ha topado después de un tigre de eso que te dé durísimo? ¿Te ha topado con ellos por la calle? ¿Y que con su mujer y la familia? Claro que sí, claro. Uno se topa, por supuesto. ¿Y te hace enseña a ellos? O sea, como que con la mirada te dicen cuidado, pero que verdaderamente es algo que a mí no me interesa, ¿me entienden? Porque usted por su lado, yo por el mío. O sea, tú nada más. Lo que sí me interesa es que me siga buscando. Ya es todo. Tú nunca te enamorás en este proceso de que un tipo que te guste, que te ven y te visita un par de veces, heavy, ya tú tenés el proceso que tú se lo des de grato. No, ni muerta. Ni muerta. O sea, tú no te enamorás en ese sentimiento, es un trabajo para ti. Exactamente. Diariamente. Sí. Pues eso está chévere. Entonces, yo te vi ahí con otra jovencita. ¿Esa era otra transexual o una mujer? Una amiga trans. Una amiga trans también. Ajá. ¿Ustedes, qué es lo que tiene una transexual en especial que hace que un hombre le llame la atención que no tiene una mujer? Bueno, mi amor, lo de ahí abajo. Eso es lo que hace la diferencia siempre. Eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que el hombre busca, por más femenina que se vea, que tenga buenas tetas, buen culo, pero busca lo que está entre las piernas. Lo que está entre las piernas. Tú saboní que tú, para saber, para que la gente de ahí sepan, obviamente tú tienes tu parte ahí abajo normal. O sea, tu parte tú no te la has cortado. Está intacto. Eso está intacto, intacto. Ajá. ¿Qué es lo que le llama la atención a los hombres que quieren buscar un transexual, que quieren buscar una chica moderna? Porque ustedes son mujeres modernas, como tú. ¿Qué es lo que le llama eso a la atención tanto? Te lo voy a mostrar. No, no, espérate. Claro. No, 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 güey. Esto es en vivo, espérate. No, no lo enseñes. Yo te muestro, no tengo ningún problema. Pero ¿cuántas pulgadas son? Ocho. ¿Ocho pulgadas? Ajá. Uh-la-la. ¿Lo quieres medirte en una? No, 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 eso es ok, eso es ok, eso es ok. No, no, está bien, no para saber nada más. Está bien. Y nunca ha habido un hombre que quizás cuando tú llegas ahí al proceso y te desnude y diga, oye, tú me dijiste ocho pulgadas, ahí hay como seis o siete. No, mi amor, al contrario, siempre van a quedar locos porque eso es lo que buscan. ¿Qué es lo más duro que tú has hecho en una noche? Que tú digas, el Pipo, yo no pensé que iba a ser esta vaina. Introducirle una mano por un ano. Introducirle una mano por un ano a un hombre. A un cliente, exacto, sí. O sea, tú da también. Bueno, es lo que te digo, como dice el refrán, pues la plata vale el mono, ¿me entiendes? Y mi rol lo va a costear el que me está solicitando, entonces tengo que hacerlo. ¿Y cómo a ti se te para, por ejemplo, con un hombre que no te guste, feo, y que te diga, a ver, tú estás aquí para darnos, para que te diga? Que me ha pasado bastante. Bueno, mental, poner una porno, ponerlo a que toque y eso tiene que funcionar. Tiene que funcionar obligatoriamente. Ajá. Entonces, lo más grande que tú has visto es que el hombre, tú estás pensando que el hombre te va a matar a ti, ¿eh? Ay, sí, perfecto, perfecto, guapísimo, machísimo, buena verga y todo, pero al final es una chica, es más mujer que yo. Más mujer que tú dices, mira, esto es lo que te toca, mete mano, porque hoy mete mano y es de verdad que mete mano. Sí, sí, mete mano, meter yo mano. Ay, mi madre, meter tu mano, ¿desde qué hora tú estás aquí? Bueno, yo llegué como a las 9 y 40. ¿Y tú has estado con dos hombres juntos? Sí. O sea, ya eso es normal para ti. Ajá. Se paran aquí, mira, mami, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pasan parejas. ¿Parejas también? Claro, mi amor, es que se ve de todo, estamos en la calle. O sea, una mujer con su pareja. Con su pareja. O bueno, es la idea que te venden, porque verdaderamente al tú no conocer la chica, tú no sabes si fue otra que abordó un poco más para abajo. Oh, ya, yo entiendo, ok. Entonces, quizás pasan una pareja, pero no necesariamente tú lo vas a hacer con la chica. Exactamente. Pero también si tú tienes que darle a la chica. Otro presupuesto, por la plata bailamos. Por la plata baila el mono. Exacto. Mire, mi gente, a veces nosotros tenemos con este tipo de personas que se prostituyen, obviamente, en la calle tenemos, lo vemos de otro formato. Pero hablando yo con esta persona, me doy cuenta de que al parecer tiene educación, porque se expresa muy bien, no como las otras personas. Yo incluso pensé que la entrevista se iba a tornar más tirada, más picante. ¿Tú estudiaste? Bueno, o sea, no terminé, pero sí estoy estudiada, por así decirlo. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué piensas tú? ¿Qué edad tú tienes? Yo, 27. 27 años. ¿Cuál es el sueño tuyo? ¿Qué quieres tú lograr? Quizás piensas tú dejar esto algún día. Bueno, sí, eso va a depender de cómo yo, cómo te digo, cómo yo me ubique bien y me organice, pero sí tengo planes de salir de eso. ¿Tú tienes hijo o no tienes hijo? No. ¿Quieres tener hijo en algún momento? Bueno, si las hormonas no me eliminan todo, sí. ¿Las hormonas? ¿Y tú te lo vas a cortar en algún momento? No, para nada. Es lo que me da la diferencia en mí. ¿Nunca te lo vas a cortar? No, no está en mis planes. ¿Tú tienes pareja o no? No. ¿No te calientes? No, no tengo pareja. ¿No tienes pareja? No. ¿Y si tuviera pareja, tú lo pones claro, esto es lo que yo hago y usted tiene que comer? No, pero por supuesto, claro que sí. O sea, tu pareja tiene que comerse, esto es lo que yo hago, ahí está. Exacto, sí, porque si verdaderamente estamos formando algo, tiene que aceptar las cosas tal cual son. Bueno, Chévere, yo quiero que tú me le des ahora un consejo a esta juventud también, que obviamente, para que no cojan el camino, porque tú no quisieras que una juventud coja este camino, sí. Bueno, verdaderamente no, pero eso va muy influyente con lo que te inculcan tus padres, respeto, aceptación, porque si no, dime tú, si tú no tienes el apoyo de tu familia, te vas a orillar a la calle por obligación. ¿Tú no has tenido el apoyo de tu familia? 50% sí, 50% no. ¿Tú has pasado hambre eso? Bueno, sí. ¿Qué es lo más triste en tu vida que tú has pasado? A veces sentirte solo, nadie que pueda hablar contigo. ¿Eso es lo más triste? Sí, para mí sí. ¿Y tú tienes tu padre vivo? Mi mamá no, pero mi padre sí. Sí, ok, bueno. Es un arrabalizado. Sí, no le importa lo que tú hagas. No, no. Todo normal. No. Entonces, ¿el consejo para los jóvenes cuál? Bueno, mi amor, que estudien, no se lleven de todo lo que vean en la calle, de todo el dinero fácil no se recibe, porque verdaderamente en la calle se pasa mucho trabajo. Mi gente, esto ha sido todo por esta entrevista. Jessica aquí, ofreciendo su servicio aquí en San Isidro. Autopista San Isidro, frente a la cabaña de la oficina. Ya ustedes saben, si ustedes quieren, comen. Llegale, frénale. Así mismo, y síganme en mi cuenta de Instagram, Trans77. Trans77. ¿Tú no cantas? No. No cantas del actitud urbano, porque aquí todo el mundo es actitud urbano. Nada de eso, yo cojo un micrófono diferente. Tú coges el micrófono de Carles. Ajá, sí. Es el verdadero. Es el que me gusta por ahora. Mi gente, esto ha sido todo por Interte Vista. Andy Show HD. Andy Show HD.